Primero ve de un bloque 3, rojizo, hay sirenas que no saben nadar. En San Antonio siempre estás, vencido, la gente sueña con escapar de aquí. Pero no se está tan mal, este gris no es el final, sí. Nada que perder, mírame reír, volveremos a salir. No sé por qué me gusta así tenerte tras mi espalda, pintándome palabras tú. Estate quieto y ven aquí, eres como un niño grande, manejando un tanque de papel. Dije todo esto, tan solo es un vendaval y me haré con meta. Dije todo esto, tan solo es una canción y caeré rendida. No sé por qué me gusta así que nadie sepa lo que es. Saltándome las reglas voy a imaginarme un día más en el porche de cualquier motel. Dije todo esto, tan solo es un vendaval y me haré con meta. Dije todo esto, tan solo es una canción y caeré rendida. Dije todo esto, tan solo es una canción y caeré rendida. Dije todo esto, tan solo es una canción y caeré rendida.